Bienvenidos a un nuevo diálogo ITDS, nos acompañan hoy Regino Criado y Santiago Moral del DCNC Science, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. La primera pregunta es, ¿qué es el DCNC Science y a qué se dedica? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, es el Instituto Tecnológico de Data Complex Networks and Cyber Security Sciences, es un instituto de la Universidad Rey Juan Carlos que nace con la vocación de aunar los esfuerzos tanto del mundo de la empresa como de la universidad, profesionales, científicos, tratando de promover formación, investigación y otro tipo de actividades en el ámbito de la ciberseguridad, el mundo del big data, el reconocimiento de patrones y las redes complejas. Se habla mucho de la falta de talento o de personal para todos esos aspectos que has comentado, ¿qué estáis viendo desde la universidad? Pues ahí yo creo que fundamentalmente lo que queremos crear es un espacio donde los profesionales, las empresas y los científicos podamos tener un punto de compartición, de conocimiento científico aplicado a la resolución de problemas de ciber del ámbito empresarial y todo ello pivotando fundamentalmente a través del talento. Lo que intentamos es generar talento para el sector español en este ámbito que es donde mezclamos el matching learning con redes complejas aplicado a la resolución de problemas de ciberseguridad. ¿Por qué está costando tanto formarse en ciberseguridad en general en todo el mundo? La tradición de las universidades normalmente es una tradición académica y nosotros hemos realizado un gran esfuerzo para agrupar a profesionales del sector detectando cuáles son las necesidades reales del mundo real de la persona que está trabajando en el ámbito de la ciberseguridad para evitar todos los ataques, etc. Y ahí hay un aspecto importante que es para formarte en ciberseguridad es fundamental contar con realidades, es decir, la formación teórica es necesaria pero es insuficiente. Entonces la tendencia actual y lo que se está haciendo hasta este momento es que las personas se terminan de formar en la empresa y lo que estamos intentando dentro del instituto es crear ese centro donde las empresas puedan aportar sus propios datos y su propio conocimiento para que se pueda hacer formación de personas sobre experiencias puramente reales. Y desde fuera de las empresas. Se habla mucho de inteligencia, lo he comentado, de inteligencia artificial y mature learning aplicada a la ciberseguridad. ¿Qué es lo que estáis viendo vosotros? ¿Cómo se está moviendo todo eso? Bueno, reforzar a los expertos en ciberseguridad con software de inteligencia artificial es absolutamente necesario. ¿Por qué? Pues porque la ciberdelincuencia se va renovando constantemente sus técnicas, estrategias y evidentemente a veces el humano normal no puede prevenir por dónde vienen los ataques y ese análisis se puede realizar con la ayuda de la inteligencia artificial. Estamos llegando a un punto en el cual la incorporación de machine learning a los procesos de ciberseguridad está dejando de ser opcional. ¿Por qué? Es muy simple. La delincuencia organizada tecnológica internacional también cuenta con estos medios y lo está empezando a aplicar. Y la única manera de poder parar y detectar ataques generados por autómatas es con autómatas. Estamos en un problema similar al que se ha dado antes en otras industrias en el cual cuando tienes un adversario que utiliza autómatas solo te puedes defender con autómatas. Entonces ya estamos obligados a incorporar machine learning y autómatas en la defensa tanto de detención como de detención en materia de ciberseguridad. Tenéis planificado un máster en breve. ¿Qué nos podéis contar de él? ¿Qué queréis ofrecer con ello? Bueno, pues como comentaba hace un momento es un máster, un título propio de la Universidad de Juan Carlos que realmente nace del esfuerzo en común de profesionales de diversas empresas del sector, bancos, etc. que se han puesto de acuerdo para diseñar el tipo de profesional por el que ellos estarían dispuestos a pelearse para traerlo a sus propias empresas. De ahí nace, pues como ha comentado Santiago, un plan de estudios que es muy cercano a lo que sucede en la práctica y evidentemente destinado a resolver problemas reales y a preparar los profesionales con el mejor bagaje, sobre todo práctico. Y ahí muy centrado sobre todo el máster dentro del ámbito de la ciberseguridad está muy centrado en los datos de la ciber, es decir, cómo se recopilan los datos, cómo se analizan, cómo se aplican modelos científicos, machine learning sobre esos datos para hacer toma de decisiones rápidas y ejecutivas. Es decir, es un máster muy centrado dentro de lo que es la tecnología de los datos para la ciber y la aplicación de modelos científicos, fundamentalmente machine learning para la solución de problemas de ciberseguridad. Detectar y responder, que es lo que ahora mismo se necesita. Exacto, basándote, creando autómatas, es decir, basándote en la creación de mecanismos que puedan ser automáticos para poder ser masivos, tanto en la detección como en la contención. Muy interesante. ¿Habéis firmado algún acuerdo con expertos, empresas referentes dentro del mercado? Estamos justo en un proceso dentro del instituto de contactar con distintas empresas, ya hemos contactado con algunos, la universidad, quien se está encargando de toda esa tarea y lo que estamos es centrando un poco que empresas están interesadas en España en formar parte del clúster que va a ser el instituto tecnológico. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Bueno, si quieres añadir algo, perdona. Bueno, fundamentalmente hablar acerca de lo innovador y la innovación que estamos incorporando a esta nueva formación, que emana de un trabajo en conjunto de muchos años de colaborar. Se han montado durante siete años sucesivamente cursos de verano sobre ciberseguridad en la Universidad de Río Juan Carlos, de la mano del instituto. Se han publicado artículos propios donde se utilizan, por ejemplo, una nueva herramienta, las redes parenclíticas, para el análisis de fraude realizado con tarjetas. Y incluso libros, hace un par de años, tenemos un libro publicado en común en la editorial Springer, acerca de la gestión del riesgo intencional utilizando las redes complejas. Todas estas técnicas y tecnologías, en la medida de su aplicación práctica, formarán parte de uno de los módulos del máster. Con mucha riqueza, entonces, por lo que digo. Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. A vosotros. A vosotros. A vosotros.